The Legacy of Tenkaichi Que se utiliza en este video Y recuerden seguir la página de Facebook Donde subiré algunas imágenes más en detalle de este personaje Y más contenido de la ISO Ya sean trajes, información y demás Y necesito que todos dejen su poderosísimo Medulite a este video Para que me demuestren que quieren jugar la ISO Pero no solo eso Yo les pregunto Gente ¿Quieren jugar The Legacy of Tenkaichi? No los escucho, eh Necesito que griten en los comentarios Necesito que hagan quilombos Necesito que explote todo O sea, si yo les digo ¿Quieren jugar The Legacy of Tenkaichi? Me dicen Quiero viciar como loco Hasta las 6 de la tarde Con mi poderosa Playstation 2 chipeada O con mi emulador O con lo que sea Porque eso me va a llevar una banda Y seguirá trabajando como loco En esta ISO Ahora sí Ah, por cierto Hay una referencia en el video Así que presten atención Que igual la diré al final del video Así que gente Pónganse cómodos Que comenzamos Bien, voy a ganar Pistas a acabar Muy ganarás La batalla comienza Díaz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La medida ha terminado! Creo que en verdad me pasé un poco Joder, que fachero que estaba ese Vegeta Super Saiyajin Dios también Pero bueno, ¿Captaron la referencia? Para los que leyeron el manga, saben que Goku en cierto momento de la historia Mezclaba el Super Saiyajin Dios con el Super Saiyajin Blue Una combinación letal, ya que no se gastaba mucho ki Y se utilizaba el gran poder bruto que tenía la fase Blue Y como vieron, la segunda técnica Que bueno, es también la técnica del Fighter Z Pero combina el Super Saiyajin Dios atacando y rematándolo con el Blue ¡Eh! ¡Alta referencia amigo! Espero que algunos la hayan captado ¡Eh! ¡No! ¡Eh! Gracias.